Música Se llama Rambután pero usted lo conoce como Mamón Chino Fue el protagonista en Pueblo Nuevo de Cajón Usted lo conoce así Pero hoy se lo vamos a presentar de diferentes formas Y hasta podría sorprenderlos ¿Qué les parece un ceviche de Rambután? Con la pulpa del mamón Se pica bien picado Y se le agregan todos los olores Chile, culantro, cebolla Salsas Se le echa un poquito de consomé Básicamente eso ¿Y el sabor qué tal? Sí, pero bueno A mi parecer tiene una contextura como al pescado Pero sí es muy rico Se imagina un momento para brindar con una copa Pues el conocido Mamón Chino también puede dejar su delicioso sabor en una botella de vino Ahí se pone en una combinación de carne, digamos, o el arilo de la fruta con azúcar Se deja un tiempo, se va obteniendo fermentación Y pues este que nosotros tenemos acá es un vino de un año de añejamiento en esos momentos Fue un vino cosechado para el 2015 y en esos momentos ya tiene un añito También el Rambután se puede convertir en un exquisito producto como este Esto se pela el mamón Se saca de la cáscara Se ponen agua hirviendo Después de eso Se tiene de 15 a 20 minutos Se le echa una tapa dulce Y ahí se obtiene esta miel de mamón ¿Cuánto lleva haciendo eso? Sí, iniciamos este año Haciendo la prueba a ver cómo nos va ¿Pero cuántos kilos se pudieron vender durante esta feria? No sé Yo calculo unos 5 mil, por lo menos de 5 mil en adelante Un esfuerzo que se convierte en un logro económico para todos estos productores No anhela, digamos, esta época porque se va preparando con los productos y todo Esperando, digamos, esta fecha Claro que sí, esto es importante para nosotros como productores o para el pueblo Esto le da plata a la asociación, le da plata a los productores que venimos Sí, digamos, esta es la segunda feria apenas, digamos La primera y fue una para, como le dijera, para aprender Ya esta sí se ha organizado mucho mejor Pero sí, sí es bueno Usted puede ver cómo elabora qué es y hay bastante gente Bueno, pero si usted es de los que quiere tener un árbol en la casa Aquí está la recomendación del experto El arbolito usted lo siembra normal, de la semilla normal Y de aquí, donde usted puede ver, es que se injerta el mamón De ese, del bueno, del grande, del rojo, que es el que está ahora en el mercado La gente le encanta mucho porque aunque no sea para algo comercial Tener uno o dos arbolitos en el patio de la casa es buenísimo, ¿verdad? Para comerse sus frutos de su propia producción En realidad usted siembra un árbol de mamón Y usted lo siembra ahorita y la primer cosecha le empieza a florear Lo ideal sería que usted le quite las flores por lo menos los tres primeros años Para que el árbol salga Para que donde usted le quita la flor, él empieza a salir, empieza a crecer A los tres años más o menos ya usted le puede dejar la florea de los tres años Que ya es un arbolito como esos que vemos ahí Un producto delicioso y que llenó de alegría a Pueblo Nuevo de Cajón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!